Me la estoy pasando bien con los ítems nuevos Una pena el ping Una pena jugar con 4.000 de ping ¿Sabes qué? Vi al TF de antes y me dieron ganas de jugar TF La dama de la fortuna me sonríe A ver, primero déjame ver que me bulleo O sea, la pistola seguro, ¿no? Y esta también Oh, te gustan los chicos Eres un besador de chicos ¿También te gustan los hombres? ¿Besan a un chico? Jamás sabía eso Habla si eres racista Hombre, sí, ¿no? Pero no por lo que dijiste ¿Y esta? Upa, ¿cómo que está ahí? Ah, ya, listo, me lo pasé mucho Nice Man, resiste ya, man Como tanto hate Me salen unas partidas bien suicidas Solo para matarme Cuando juego Estas persas del PBE, man Como que hay un focus más intenso hacia mí, ¿no? Lámenme loco Quizás soy yo en mis quiso Sí 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 Yo bien se le cuento Sé que podría ir para allá, pero Quedándome aquí le estoy denegando bien feo a los gragas Ya es la pasiva del TF Cuando matas un mi... Bueno, algo, lo que sea Te da olo Extra Sí, random Dale, man Como tan mala cuea Bueno, ya está Igual lo jugué del orto Pueblo KS Y bueno, ¿y qué importa si el carry? Oye, son conscientes de que Sabiendo que existe tanto el dicho de emotiza insana Como que en el LOL no se dice nunca Sabiendo que tenemos un montón de emotes De emotizas bastante insanas Como que da que pensar O sea, tenemos un montón de emotizas Bastante insanas Y no las decimos nunca No las usamos nunca Uy Se dio cuenta Lo mataba Lo agarraba bien ahí y lo mataba Exacto A ver, ahora no era esto Era esto ¿Ahora hasta qué punto puedo explotar, gente? Bueno Por lo menos lo maté 600 de oro en el bolsillo Qué paja la R de la otra, man Pipi Pero bueno No pasa nada Con eso sí, ¿no? Da oro global Sí, da como 5 de oro global Justo lo que necesitaba Sí Ojalá fuera broma Ahora pego crítico No guau Pero tampoco Tampoco chiquito Dale, man Acabo de llegar, man Ni se enteró Estaba haciendo el puto Estaba haciendo los picuchillos Los hizo, hizo así Ni se enteró De que me entraron entre dos Hijo de su madre Bueno, da igual Espera, eso es lágrima Ah, vale, no Me puse loco No, mala cueva Igual pego mucho O sea, el poco crítico Que pegue ahí Se notó Yo no lo noté Una locura Oh no, ya sé Que va a pasar Casi Casi Pero no sé por qué Intuía que iba a pasar eso Y que iba a ser la mega vendida Igual se gana tranquilo Y si no, por lo menos Pegaré críticos muy lindos Muy lindos Con pegar crítico lindo Me vale Oh, te gustan los chicos Eres un besador De chicos También te gustan los hombres ¿Te suenan, chico? Jamás sabía eso Gaving Ya, que mierda me buleo O sea Sí, sé que esto no Pero Algo mejor Algo mejor ¿Abra? ¿No está la actividad del Sonyas? El Sonyas es pa' cagones Aquí morimos como hombres Yo, aquí morimos como hombres Quejándonos del juego Y F*** Coño El buen support Man, el looter está rotísimo Me voy a en choteos No tiene eso, man Me giga papeo No, no No Y le le a culia Y le le a me papeo Y luego se va a tirar a todos Oh no No, dale man Cómo me lo robas así Para luego no matarla Vale, me la maté Mal, la Kindred no pega nada No Oh dios Ah, bueno Está bien ¿Qué tiene la Kindred? Nada Nada Se notó un montón Hay una cosa que no me queda clara Se supone que la Yumi No No se No se podía teletransportar ya con aliados Con ningún teleport ¿Pero por qué con la RDTF sí? Bomba Oh dios, no Pobomba Man, pego un montón en las peleas O sea, si llego a pegar dos Qs No sé, quito mucho Pero como que eso no pasa nunca O sea, le acabo de quitar la mitad de la vida a Lergeal Con el cuarto o con una Q Sí, pegar, pego Creo que la idea va a entrar por mi espalda y me va a dormir Bueno, por la espalda no Pero ya que van a ser Dragon Digo, Ballon sí o sí Algo había que intentar ¿Era eso? ¿O que pillan Ballon gratis? Dios de hater, man Oh no Oh no Ok ¿Qué? ¿Por qué ahora no se teletransportó a la Yumi? Pero antes sí O sea, antes sí Sí, sí, sí Sí saltó conmigo ¿Por qué ahora no? Se bajó Ah, vale Que es tonto Vale, pásala Si me defienden tiro todo Oh no, hermano Voy a ir a la Kindred, ¿te confías? Bueno, tampoco queda otra Ojo que no perdemos No, aún al menos Bromita Bromita Quise Voy a tirar la tuarra Voy a morir Se metió dentro del arbusto el Galio Y me cagó la vida, man Como no tuve visión para pegar la carta Tendría que haber podido ver No sé qué hacer, man O sea, si ellos pillan Ballon Y yo sigo vivo No acaban Porque spameo 3 Qs Y limpio todo Hijo de puta La cagué Ese me es click Pues si me puse mal la config Weón, qué paja Ahí ha sido una buena Oh Dios Oh Dios Morde Si me estás oyendo en el stream Por favor Vete de ahí Muy pronto Pero ¿quién tiene fondo contra el Luis? Yo no tengo idea Oh Dios A ver Yo tengo la mierda de cada 10 minutos Gano AP Pero no me va a ganar esta partida Eso ¿Cuánto AP es luego? 120, 40 Play luego 160 No veas No vayas a la mierda Este tiene ítems Sí Dios, qué vuelve La química Bueno, no juzgo No me lo puedo creer Perdimos Bueno Man Me esquivó La Q Con el dash Ahí la troleo Sí, no le pegué nada O sea Los magos pegan mucho En el early mid game Por este objeto Pero luego cuando Cuando es late Y tienes dos objetos de defensa Ya los magos no pegan Es bien xd Igual pegué lindo